Bueno, brother Ahí tenés un buzo que está re piola Una campera y una camisa que están baqueteadas Y una visera que está baqueteada, un poco de pan Con la visera Zafás la jeta debajo de la capucha Y bueno, fijate, loco No te quedes en un lugar fijo si la onda es así ¿Viste? Piola Y tenés una mochila también Está un poco coqueteada, pero los cierres grandes funcionan Yo tengo que seguir camino, brother Espero que te sirva